Música ¿Qué pasa tío? ¡Epa! ¿Cómo lo llevas? Mira aquí, mira hace una cachimbita A ver si viene el Tito Cristóbal Estaba de camino ¿Dónde tienes aquí whisky? Ahí en la mesa ¿En la mesa? Exactamente ¿Dónde? Es de la cocina, está tuya Bueno, es vino, pero bueno, te vale Sí, sí que me vale, sí, pero debes tener también whisky, ¿no? Pues aquí al fondo, ven Mira Aquí Lo que pasa es que voy todo fumado y no sé dónde están las cosas en mi casa Ahí voy Ahí voy Venga, voy a pillar un castañón Ahí va La primera ronda Uy, veo turbio Ahí va Ahí va otra Espera Oye, Chamfli Saca otra botella Ahí, échale Que esto está vacía ya tío ¿Qué dices? Espérate, ahora le pongo otra Una de cardoo, una de cardoo Se ve la botella vacía, pero el vaso se va llenando Bueno, ya está bien Es de grifo fijo, tranquilo Empiezo a ver doble ya, eh Otra más A ver hasta dónde llego Uff, pero doble, doble, eh Huelen alcohol hasta aquí Hala Venga Ahí va Que las paredes no se pueden atravesar Vale, ahora tengo que abrir yo la puerta, ¿sabes? De... ¿Pero Cristobal entrará por la puerta o no? Cabrá o no Oye, Chamfli ¿Cuántas botellas las has puesto aquí? Porque ahora veo varias Yo ya los taburet estos Yo puedo utilizarlos Venga va, otro ¿Esto tiene límite ya o no tiene límite? Buah, este era palma La botella me la acabo ¿Estás aquí Cristobal? Estoy, estoy, estoy aquí llamándote Ya Eh, llama ahora al garaje Llamar a Chamfli Ya voy yo, espérate Ya lo tengo, ya No puedo guanearme Es marrón Vaya castañón llevo, colega Míralo, míralo ¿Qué pasa chavales? Epa ¿Qué pasa? Está aquí lo que faltaba la señorita ¿Qué pasa? Javi Javi ¿Qué pasa? Esta es muy buena, eh Jajaja Ven pa' aquí, ven Ven pa' aquí, no te muevas Oye, oye Ven que te voy a enseñar donde esta cuenca Venga 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 Venga, venga Oye, vosotros no veis como el monigote este está a punto de caerse Sí, sí, sí Sí, sí Espera, que voy por el vino Dicen que mezcla Eh, eh, eh Eh, 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 no te va a... No te va a... no te va a ti Una copita No te va a... no te va a a ti salir caro esta señora joda más el único que está entero aquí javi es un chico responsable no le gusta el alcohol oye que no puedo beber más así yo he fumado y he bebido ahí voy ahí voy el porro no deja que me termine de emborrachar tío la cachimba esa quiero más quiero más a ver no te vas todo tío no no me da la cova a la vez como a ti la de caña ahí, fíjalo donde esta la cachimba? vamos por ella fíjalo vamos a fumar un poquillo vamos a fumar un poquillo vete yo me salgo venga ahí vamos vaya castañón llevo tío no da pena jajaja miralo oye ¿cómo se hacia aqui esperate estel martir como se hacia aqui para llamar a la guardella había que ir a buscarla no, ave si te 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 tenia que romper tenias que ir bastante al club pagarle pagarle entonces te das el teléfono, ostias muare mia nene que mierda llevo eh y anda que yo si no pero si parezco un zombi de estos de walking dead no me lo pego mira como saco el culo en pompa si 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 lo veo es que intento pillarte pero no puedo espérate hay estoy, vamos ya mira 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 vamos 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 ya madre mia que castañol ¿Aquí? ¿Javi? ¡Ya! ¡Que me deja beber! ¡Me deja beber! ¡Voy! 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 ¡Javi! ¡Tómate algo, coño! ¡A que sea un fumo naranja! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¿Quién se ha muerto? ¿Quién? ¿En serio? ¿Estáis en mi casa? ¿Ustedes están en mi casa? ¿En serio? Sí, sí ¿Pero cómo está muerto, tío? ¡Riendo! ¡Como es típico! Venga, ya, a ver si me pasa a mí eso Voy a por el vino ¡Hostia, nene, que me caigo, eh! Veo una botella de whisky aquí volando Te acabo de atravesar ¿Cómo puede ser? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Yo también me he muerto! ¡Ay! ¡Vamos a ver! ¡Si creo que ya la viste ya me parece! ¡Venga! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Espera que voy a... ¡Espera, espera, espera! ¡Es mía! ¡Es mía! Los tres corriendo, los tres corriendo ¡Eso, eso! ¡Tira para arriba la cama, tira para arriba! Jajajajajajajajajajajaja ¿Qué coche que hay aquí? Reventado Jajajajaja Te quemas el, de Mauer Mauer se la ha cargado Mirad que cochecito tengo Ahhh si Eeeeh ¿Cuál es el coche ese de los pañales? Eeeeh, Cristobal, yo no lo he visto Cógelo, Chafri Nada Pero que es esa violencia hacia mi He reventado la rueda He reventado la rueda Vale, lo siento, he asesinado A montaros ¡Uy, qué cabrón! ¡Cuidao, cuidao, 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 cuidao! ¡Hala! ¡Te los has cargado! ¡Te cago la madre que parió al Javito! ¡Hala, Javi! ¡Vamos todos a por Javi! ¡A por él! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.